bienvenidos en este día a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendí aprendiendo juntos paso a paso bueno el día de ahora tenemos aquí un test fortén supuestamente es para un 420 podría ser que nos mandaron aquí podría ser que nos mandaron la pieza equivocada no creo se parece ok vamos a ver qué es lo que está pasando aquí tenemos la pieza nuevecita esta pieza ya se está está muy usada está cortando está cortando la cuerda aquí esta parte está allá ya está hasta hasta dañada le voy a mostrar el daño ahora aquí está miren es la correcta dónde está mi cuchillo cuando lo necesito miren te es 420 entonces si es la correcta ahora esto es lo que les quería hablar a todos mis seguidores a muy importante voy a hacer dos vídeos aquí probar a hablar de un vídeo muy importante una información que ustedes necesitan saber a estos arrancadores se reparan constantemente pero les quiero hablar a ustedes algo muy importante antes de cambiarlos debes de asegurarte el por qué el por qué se reventó se gastaron los dientes qué es lo que está ocasionando ok número uno con el tiempo las partes se gastan es un desgaste natural por ejemplo aquí tenemos los dientes si miran esta parte se está empezando a gastar es desgaste natural aquí tenemos esta parte también no sé si la cámara la está cantando que con el tiempo se va gastando y empieza a cortar la soga o la cuerda la voy a comparar con la nueva miren ustedes aquí la gran diferencia aquí se siente suavecito también y aquí ya se nota el desgaste en la parte esta miren ahí se empiezan a gastar llega un momento en que empiezan a cortar la cuerda porque el desgaste empieza a ocasionar una área filosa donde debería ser una área no filosa que es el desgaste natural de los arrancadores dientes resortes hay un resorte que va en la parte de atrás y se pueden reemplazar se pueden reemplazar constantemente ya sea el resorte el muelle el diente se puede reemplazar no hay necesidad de comprar toda la pieza excepto cuando ya la pieza está ya todo gastado la polea el diente esta parte está cortando la cuerda entonces si puedes comprar toda la pieza toda la pieza junta porque puede salir más barato por ejemplo en latinoamérica yo entiendo que vas a tratar de solamente cambiar las partes usadas y es ok dijera el americano es ok y está bien en esta ocasión por cuestiones de tiempo y de costo decidimos comprar toda la pieza bueno ojalá que esa información te haya servido a ti ahora hay otra cosa que muchas veces muchas veces no se toma en cuenta es muy importante debes quitar tu mofle y tu bujía debes asegurarte que tu cigüeñal no tenga ningún problema y que esté y que esté dando vueltas tu cigüeñal que esté dando vueltas suavecito si tu cigüeñal está dando vueltas suavecito no hay ningún problema si tienes un cigüeñal ya malo que está un poco duro ya se está endureciendo te va a romper tus arrancadores manuales te los va simplemente a destrozar es otra parte donde todavía no he hecho videos si es cierto que repito videos en veces me gusta repetir dos o tres videos del mismo tema pero no sé si ustedes notan cada vez que repito un video sobre cierto tema le meto más detalles que no tenía el primer video ok pero esta vez no he repetido video alguno sobre este tema que un cigüeñal ya empezándose a dañar te puede destrozar también tus arrancadores así que si entiendes tú el concepto de quitar tu bujía primeramente debes de quitar tu bujía y luego le das la vuelta con tu mano al cigüeñal para la izquierda y para la derecha el cigüeñal debe estar blandito al mismo tiempo es una buena oportunidad para que tú revises con una luz que tu cilindro no esté rayado este tiene rayas ya pero no son rayas profundas así que no tenemos absolutamente nada nada de que equivocarnos tiene rayas pero no son rayas profundas todavía déjenme ver si la cámara está captando este gran este gran señor miren ahí se ve limpiecito ok bueno una vez que haces eso como te digo asegurarte que esté blandito tu cigüeñal va a tener un poquitito de oposición pero no va a ser mucha aún con tres dedos puedes darle vuelta si puedes darle vuelta con tres dedos aunque en una posición se sienta un poquito de oposición eso es normal ahora si no le puedes dar vuelta con tus tres dedos y este si no puedes hacerlo tienes que usar toda la mano está un poco duro es que ya tiene problemas el cigüeñal y te va a destrozar tus arrancadores tus arrancadores manuales así que ojalá te haya servido este video que tengas todos un buen día si te gusta mi canal dame un me gusta dame un like abrazo para tu familia suscríbete y y terminamos este día como de costumbre Mateo 7 21 no son los que me dicen señor señor los que entrarán en el reino de los cielos sino los que cumplen la voluntad de mi padre que está en el cielo Mateo 7 21 así que que tengas un día maravilloso ojalá que este humilde video te haya dado algunas ideas que tú necesitas saber o enriquecer tu conocimiento un poco más si tienes ideas que compartir con nosotros también comparte tu experiencia con nosotros nos vemos en el siguiente video adiós adiós Gracias por ver el video.